Cinco minutos final Bésame como si fuera ayer, besa con profunda intensidad Cuando bajó la lluvia nuestros cuerpos se mojaban sintiendo placer Besa cada vez un poco más, si siente latir mi corazón Bésame en penumbra, bésame a oscuras como quieras, pero solo bésame Bésame con mucha pasión, lléname de todo tu amor Cómeme a besos, si siente con locura, hazme temblar de emoción Bésame, 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 bésame Ángel Gord Música Bésame como si fuera ayer, besa con profunda intensidad Cuando bajó la lluvia nuestros cuerpos se mojaban sintiendo placer Besa cada vez un poco más, si siente latir mi corazón Bésame en penumbra, bésame a oscuras como quieras, pero solo bésame Bésame con mucha pasión, lléname de todo tu amor Cómeme a besos, si siente con locura, hazme temblar de emoción Bésame, 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 bésame Música Bésame, bésame, bésame Bésame, 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 bésame ¡Fanfín! ¡Cococo!